Corría el verano de 1988. Christopher Davis, un joven de 17 años, regresaba a casa tras un largo día en la universidad. Ya había anochecido, cuando empezó a notar que el coche comenzaba a hacer cosas extrañas. Se orilló a un lado de la carretera, bajó y comprobó lo que temía. Había pinchado una rueda. Sacó la de repuesto y comenzó a cambiarla, sin darse cuenta de que estaba siendo observado. Mientras guardaba la rueda pinchada y las herramientas, notó un ruido en su espalda. Miró hacia la espesura del bosque pero no logró ver nada. Otro ruido le alertó justo cuando iba a subirse al coche. Ahora sí vio unos ojos rojos que se abalanzaban hacia él. Consiguió meterse en el coche y cerrar la puerta. Allí descubrió que su atacante no era humano. Era un lagarto con forma humana de unos dos metros de altura. El ser intentó abrir la puerta, pero Christopher había conseguido echar el seguro. Dio una vuelta completa alrededor del coche sin perder de vista al joven que estaba muerto de miedo. El reptil se colocó en la parte delantera del coche preparándose para atacar, cuando, en un acto reflejo, Chris encendió el motor y pasó por encima de la criatura. El joven conductor pensaba que ya había dejado el horror atrás cuando notó que algo estaba sobre el techo del coche. Una garra con escamas comenzó a golpear la ventanilla. Comenzó a dar volantazos, pero la criatura no caía. Llegó a una curva, no se lo pensó dos veces, puso el coche a toda velocidad y la tomó violentamente. Ahora sí, el ser desapareció entre la maleza. El adolescente llegó a casa muy alterado. Allí sus padres escucharon atentamente el relato de su hijo. Chris no era de los que se inventaba esas cosas, y mucho menos de los que coqueteaban con las drogas. Cuando el sheriff llegó, escuchó la narración del joven y tomó una decisión algo excéntrica. Sometería al joven a la prueba del polígrafo. Volvió a narrar la historia, esta vez conectado a la máquina de la verdad, y para sorpresa del sheriff, el joven no mentía.